Vendo las villas Dynamics Life en Vistacana, Punta Cana, un estilo de vida diferente, cerca de centros comerciales, clínicas, restaurantes, a unos minutos de la playa y del aeropuerto internacional de Punta Cana, con seguridad 24 horas, lagos interiores de agua dulce y salada para pesca deportiva y bañarse como en el mar, senderos para caminar, montar bicicletas y el único campo de golf iluminado del país, con patio, jardín y área para piscina, son villas de 120 y 128 metros, primer nivel con sala comedor, cocina, terraza techada, lavadero, baño de visitas, parqueo para dos vehículos, segundo nivel con tres habitaciones, dos baños, habitación principal con su baño, precios desde 145 mil dólares, reservación 5 mil dólares, inicial 40%, pagadero en 12 meses, 60% a entrega, llama ahora al 809-974-2565